Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Foto revela que la relación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, dio un giro inesperado. La pareja ya tiene dos hijos en común, y ahora al parecer están preparados para dar el siguiente paso, pues todo parece indicar que Elizabeth Gutiérrez y William Levy ya están listos para que su relación sentimental pase al siguiente nivel, y es que luego de tener dos hijos una foto que subieron a redes sociales los delató. En la fotografía se observa un anillo, lo que de inmediato levantó sospechas sobre una próxima boda. Sus fanáticos estallaron con comentarios de felicitaciones para Elizabeth, aunque la pareja en ningún momento ha confirmado nada, solo son especulaciones por la fotografía ya mencionada. ¿Tú qué opinas de esta pareja, te gusta o no? Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!